Tenemos un par de alumnos que son provocadores, son guapísimos. Ellos son Ronald y Alan, de los más guapos de esa generación. Miren nada más cómo provocan a las chicas. ¡Ay, provócame! Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, acércate. Provócame a mí, acércate, provócame. Y conquista mi amor. Maestro, ¿y otra vez quiero decir algo? A ver, a ver. ¡Qué buenos ejercicios ponen, maestro! En valor, enfréntate, provócame. Y conquista mi amor. ¡Eso fue un avanzapón! Vamos a pasar porque se están metiendo estos provocadores con la niña. Bueno, pero es maravilloso. Menorredad. Sí. Te da igual. ¡Calipa, calipa! Lo hace con mucho, lo hace con mucha educación y son gente joven, están en una academia encerrados, tienen cámaras. Están jugando. Le se dice, claro, no pasa nada. También es una manera de desnibirse, están de acuerdo. Están encerrados y se están cachondeando. Pero ilusionan a la niña. ¿Qué tiene cuerpo es cuerpo? Pero van a ilusionar a la niña, se va a enamorar, ¿no? Es una mecánica. Están haciendo un ejercicio. No están en su hora libre. Es un ejercicio. No hay amor. Y tampoco la estaré seduciendo directamente, es parte de un ejercicio, yo también estoy de acuerdo. No somos de piedra, se siente. Y hablando del ejercicio, los chicos están preparando su opening porque este domingo viene la Toya Jackson. Miren, ahí está, en vivo, el opening de la Toya Jackson en homenaje a Michael Jackson. Vamos a verlo. Miren, ahí está, en vivo, el opening de la Toya Jackson. Miren, ahí está, en vivo, el opening de la Toya Jackson. ¡Suscríbete al canal! Ninguno quiere salir, por supuesto. Pero Denisha, Denisha por ahí, con este asunto de la coquetería y demás, anda bastante, bastante coqueta. Vamos a verla. ¡Uy, qué rico! Huele rico, ¿verdad? ¡Uy, qué una cuica! Me gustas por coqueta y altanera, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesta. Si en televisión se ve guapo, usted no sabe en persona. ¡Ahora sí! Oye, Denisha es lo máximo y tiene un bozarro. Sí, tiene muy buena voz. Y también tiene ganas de un poco de fiesta, ¿no? Por lo que intuye en el vídeo. Pero y Ronald también no está equivocada, ¿no? Ronald está como... Claro, además... Está como sabrosón. Este nena también estaba ahí como dándole sus zapatachos. Exacto, como Pucharelo, ¿no? Así como galán de balneario, así sabroso. ¿No? ¡Cacalón! ¡Cacalón! Andaba como querendona, ¿verdad? Sí, sí. Así alzando los braquitos y Alan también ahí le dio sus besitos. Es que también hace calor ahí adentro, ¿no? Pues cómo no, imagínate. Pues bueno, vámonos a la sala totalmente en vivo en este momento con Melchor, que se encuentra en el Zócalo. Melchor, ¿estás por ahí? ¡Adelante, Melchor! Compañeros, nos seguimos completamente en vivo desde el Zócalo y nos siguen visitando gente internacional. Por acá, mi amiga, ¿cuál es su nombre? Ida Castellanos. ¿De dónde vienes? De Los Ángeles. ¿Y a quién vienen a apoyar? A Carmen. A Carmen, sus fans, por acá. ¿Quién vienes a apoyar? Lourdes Moraga. ¿Y a quién viene? A Frank. A Frank, oye, por favor. Y acá, señor. A Ceci, por allá. A Lisbeth, ¿dónde estás? A la gente de Nesa, le he mandado saludos. Su amigo, ¿de dónde viene? Guillermo, yo vengo de España. ¡España, Guillermo! ¡Te mandan saludos! ¡Bien! 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 ¡También pilla arriba! ¡Aquí en el Zócalo! La gente está eufórica porque quiere ver el tercer concierto de la Academia el domingo. ¡Venga, amigo! ¡Bien! Gracias, Carmen, Frank, Lisbeth. Esos son de los favoritos que se encuentran ahorita dentro del público que está allá en el Zócalo. Pero bueno, todo el mundo tiene que votar este domingo, estamos de acuerdo. Porque déjenme decirles que va a haber tres expulsados este domingo. Pero van a quedar unos al final sentenciados que también están en peligro para este próximo domingo. Bueno, ellos son... Ellos van a estar, sí, claro, van a estar luchando y aprendiendo, bueno, y demás. Ojalá que salga Ceci. Ojalá. No, ¿qué? ¿Cómo? No, ¿cómo que Ceci? Ceci fue. No, a ver. Que salgan todos y se quede Tadeo. No, que se quede también Janilén. A su porta aquí es el que sale. Que salgan todos y que se quede Tadeo. Y Janilén y nosotros lo miramos para la pantalla y bueno, y lo juzgamos. Y nuestro chacalón también, ¿no? También, venga, venga, también. Bueno, que la gente opine, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, más adelante, señores, vamos a tener declaraciones nuevamente de Janilén. Vamos a un corte y regresamos con mucho, mucho más en esto que es Generación 2011.